Bueno, recién terminamos la sesión, ha sido una jornada importante, ya que tratamos dos proyectos de iniciativa del Ejecutivo, pero que involucran al municipio de Sierra Grande, al compañero intendente Renzo Tamburrini, la zona franca para Sierra Grande, la planta de almacenamiento de hidrógeno verde y por supuesto la declaración de interés público del proyecto que ha presentado la empresa Fortescue y los requisitos para lo que va a ser el pliego de licitación de la planta y las líneas de transmisión del parque eólico. Bueno, hemos podido en este tiempo, he sido participante de la iniciativa privada de la mesa que evaluó el proyecto, la iniciativa privada, han sido meses intensos de mucho trabajo, de escuchar a la empresa, pero también de ver los requisitos del pliego de licitación, el bloque del Frente de Todos que presido ha incorporado al pliego de licitación distintos temas, como la comisión de seguimiento, como la transferencia de recursos del canon para los municipios involucrados en este proyecto, el tema de la mano de obra local, y por supuesto un tema que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con el desarrollo científico y tecnológico del componente nacional, de todas las cosas que se puedan hacer desde Río Negro y en el país, con la participación en este proyecto de INVAP, de Ólica Rionegrina, de la CONEA y del claste tecnológico de Bariloche, de los proveedores del valle, de todo lo que significa verdaderamente desarrollo productivo a partir de este proyecto que genera trabajo, mano de obra local para los rionegrinos y los rionegrinos. Así que ha sido varias horas de trabajo y también rescatando, bueno, varias de las experiencias. Estuvimos en Sierra Grande, estuvimos con el intendente, estuvimos hablando con distintos actores, pudimos escuchar tanto a los habitantes y también pudimos escuchar a todas las comunidades originarias que vinieron a la comisión, hemos escuchado a científicos y tecnólogos respecto de la exportación del hidrógeno verde, esperando que lo que hoy estamos exportando o lo que vamos a exportar pronto pueda ser utilizado en la Argentina, creo que ese es el objetivo. Y por supuesto el desafío, lo que planteé en la sesión, el desafío del gobierno provincial, este proyecto se inicia en Río Negro por una decisión del gobierno nacional, del presidente Alberto Fernández que anunció esta inversión de 8.400 millones de dólares y el desafío que tiene el gobierno provincial de Arabella Carreras de estar a la altura de las circunstancias para poder ejecutar este proyecto y por supuesto de nuestro intendente Renzo Tamburrini de concretarlo y de abordar todas las obras de infraestructura y de servicios.